a barcelona aquí aquí no te voy a llamar dispersión de giongato si no va a decir si hombre aquí cualquiera puede ser el uno el uno ay el cero el cero y el cuatro el cero y el cuatro el uno ciento 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 no que ha salido la interés y y y ¿Eso es el que está alumbrando? ¡El pelo! ¿No quito la balumbre? ¡Allí, mira! ¡Ambra ahí! ¡Ambra, eh! ¡Apunta allí! ¡Apunta allí! Pero difumina mucho, abre mucho ¡45! ¡95! ¡Si no lo quiere, pa' mí! ¡Si no lo quiere, pa' mí! ¡Malaguito! ¿Diene su nombre? ¡Malaguito! ¡Y viene de Galicia, yo creo! ¡De Sevilla! ¿Cuánto hay? ¿Ya sabes lo que te ha tocado? ¡Malaguito! ¡Un pibes vegano! ¡Oye, que si no lo tiene, pa' mí, eh! ¡Malaguito! ¡Malaguito! ¡Suerte, eh! ¡Felicidades! ¿Este parece el vegano? ¡Una pasada! ¡La verdad es que está... ...me llevó un queso algo para ti, pero bueno, al final... ...a ver, Marisa, Marisa, que conozca los dueños del camping... ...a ver, Marisa, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga... ...para las autocaravadas... ...para las autocaravanas que no nos cobren como... ¡La rica de Pernosa! ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Gracias por ver el video!